¡Hola! Hola, mi nombre es Loretta Sterling, yo soy presentadora del primer musical que tuvo Telecaribe, Caribe Alegre y Tropical, y estoy súper contenta de estar aquí, entre las cinco finalistas, a la presentadora más bella de Telecaribe. Bueno, les cuento que ya estoy ahí hace dos años aproximadamente, feliz de estar en este programa porque me ha acercado mucho a la gente, he conocido una cantidad de artistas que ustedes no tienen ni idea, y me encanta la presentación, me encanta estar en este programa que tiene pues ya al aire más de 25 años, entonces para mí ha sido una experiencia inolvidable y la disfruto todos los días. El contacto con los televidentes es súper importante para mí, conocerlos de pronto, pues de mi programa que es un musical, pasamos de pronto muchas canciones y muchos artistas que tenemos invitados, y nos complace mucho, como lo digo, complacerlos a ellos, de pronto tener artistas que les gustan, nos pasan correos agradeciéndonos por tenerlo ahí, entonces de pronto eso, la complacencia que tienen ustedes los televidentes con nuestro programa. Los invito para que nos sigan apoyando a cada una, para que me sigan apoyando a mí, ingresen a www.hereraldo.com, ahí están pues las cinco finalistas, que van, bueno, cierran votaciones el próximo lunes, ¿no?, hasta el mediodía, entonces ya saben, a votar, no pueden votar una vez, tienen que votar muchas veces, así que ya saben, pegaditos a votar, yo les mando un beso enorme, los quiero mucho, chao.